Hola amigos de Veracruz Agropecuario, soy Eliseo García Pérez, profesor investigador del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz y en este día nos encontramos aquí en una plantación de maracuyá de información que vamos a presentarles a ustedes. La especie de maracuyá tiene como centro de origen en la América Tropical, principalmente en la zona del Amazonas es donde hay mayor materiales que se han encontrado. Tenemos algunos materiales silvestres de maracuyá porque la especie pasiflora es bastante amplia y dentro de esas especies está por ejemplo una pasiflora fétida se llama, que se encuentra por aquí en esta región inclusive, es un frutito pequeño verde. Está pasiflora ligularis también que esa se encuentra en las zonas templadas, por ejemplo en la parte de la Ciudad de México es muy común ver en los mercados esta especie de maracuyá. Pasiflora edulis F. flavicarpa, que es el maracuyá amarillo y que es el que tenemos aquí establecido. Este se introdujo inicialmente por ahí en los años 67-68 de Hawái, fue la primera introducción que se reporta a los campos experimentales del INIFAP. Es una planta trepadora, entonces requiere un sistema de conducción porque otra forma es sembrarlas al pie de un árbol y la planta va a subir, va a trepar, va a desarrollar, pero este pues ahí vienen cuestiones de competencia con el follaje del mismo árbol y por eso se han diseñado esquemas de conducción como los que estamos viendo. Este hay diferentes diferentes tipos, pero algunos de los más comunes es el tipo cerco que vemos allá en la tercera hilera donde es un solo alambre que va en la parte superior de los de los postes. El otro sistema es el tipo telégrafo que es este que estamos viendo aquí en este en este sistema donde hay tres alambres que van a soportar las ramas de las plantas. Y este otro sistema que se le llama emparrillado, es el tercer sistema que se maneja y en este caso aquí lo que queremos es comprobar la eficiencia de cada uno de estos sistemas, ligarlos hasta la cuestión de este beneficio costo, porque finalmente puede ser muy eficiente a lo mejor uno de estos sistemas para conducir la planta, pero también obviamente hay mucho más costo cuando estamos manejando más alambre, tanto alambres principales como transversales. Es una planta bastante rápida en producción, generalmente cinco o seis meses después de establecida la planta debe empezar a florecer, de tal manera que establecida con oportunidad que debe ser por ahí por noviembre, diciembre más o menos cuando debemos establecerla para que al inicio de la temporada de lluvias y sobre todo el incremento de temperaturas y todo eso, la planta esté lista para desarrollarse. El fruto nos lo podemos consumir de manera directa, como fruto fresco. El grado de acidez es un poco alto en maracuyá amarillo, pero hay variantes. Si nosotros colectamos frutos del mismo maracuyá amarillo vamos a encontrar pulpas casi transparentes hasta pulpas color naranja intenso y esa variación en la coloración de pulpas también está ligada con el grado de acidez. En este caso, en esta plantación estamos proponiendo el manejo ecológico de la plantación, tratando de reducir al mínimo los agroquímicos y los fertilizantes químicos. Todo lo estamos tratando de manejar con productos de origen natural, para evitar también la cuestión de contaminación y que esto sea más motivante para que los consumidores con toda confianza puedan consumir maracuyá. Bueno, si alguien desea más información, entre en contacto con nosotros. Nos encontramos en la carretera Federal Veracruz-Jalapa, en el kilómetro 88.5. Mi correo electrónico es geliseo arroba colpos punto mx. Con todo gusto responderemos sus correos o los atenderemos personalmente si nos visitan en el campus Veracruz.